Gente, miren esto, una caña, marca Internacional, 80-100 libras, largo 2 metros 15, con pasahilos aptos para multifilamento de óxido de aluminio Botox, que son los reforzados, armada y empatillada de primerísima línea con resina epoxi, manopla de goma EVA, portarril de acero oxeable y grafito, 80-100 libras, para Del Pescador TV, precio 17.900 pesos, acá contado, efectivo, escuchen, 14.000 pesos, no se la pierdan, para Pesca Embarcado de Mar, una cosa extraordinaria, los esperamos.